¡Qué bien! Aquí estoy en el aeropuerto esperando a mi esposa Luego de un mes y dos días de no verla En la cobertura del mundial Se traía mucho la familia en estos días de trabajo Mucho, mucho, mucho ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! 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 El aeropuerto del corredor está adornado con instrumentos Y afiches con la lengua de la canción Es conocida a nivel mundial Y de la cual se han hecho muchas versiones Una de las más populares en Estados Unidos Por supuesto, fue la que interpretó el finazo Este elevador nos lleva ahora al Cristo Estamos bastante altos Buen día Buen día Estamos muy altos Pero está muy linda la vista ¿Dónde eres? De Chile ¿Ah, de Chile? ¿Y nunca te ha cortado? No, me he machucado solamente ¡Obrigado! Hola, aquí estamos en el Jardín Botánico de Rio de Janeiro Un dominicano diría Vamos a entrar, pero luego encontramos Un norteamericano We should find a map We should get a map, for real It makes no sense to walk around this whole big huge thing And we don't know where we're going Entremos y disfrutemos la vegetación We're gonna get lost and it's gonna be Tony's fault Y aquí estamos a punto de subir a la montaña Pan de Azúcar Aquí la pueden ver detrás de nosotros Uno de los lugares emblemáticos del río de Janeiro Sébastad de África ¡Gracias! Si les gustó lo que acaban de ver, denle like aquí, o aquí, o donde está el dedito que está así. Y recuerden suscribirse a este canal, Tiempo Libre, by Tony Dandrades. Digo, para que esto dure. ¡Qué bien! ¡Gracias!